Señor Padre, Espíritu del Señor, que esté con usted, y con su Espíritu. Ofrecemos la Santa Amnistía, con el Ejército de Sanso de Tremón de la Iglesia, que ofrece a su Cristo el Plano de la Iglesia, recordándolo en el día de hoy. Para celebrar el cambio de nuestro Santo Misterio, nos vamos a comunicar al Señor nuestros pecados. Amén. Amén.